¡Hola Kpopers! Bienvenidos a un nuevo video. Map of the Soul persona de BTS ha superado los 3 mil millones de puntos digitales en Gaon. Este es el segundo álbum de BTS en lograrlo, convirtiéndose en el primer y único acto en conseguirlo. Con Map of the Soul 7 y Map of the Soul persona. Triracha, el trío de productores y también integrantes de Stray Kids, Han, Banchan y Chanbin, participaron en la composición de la nueva canción del cantante Yao Chen, también conocido como Nevermind. Jisoo de BLACKPINK será la portada para la edición del mes de enero 2021 de Elle Korea. BTS se ubica en segundo lugar de los artistas más buscados en Neighbor. Este año el grupo ha tenido éxito tras éxito. Mientras que el artista número uno más buscado en Neighbor fue Im Jung Won. Si bien no es muy conocido por muchos fanáticos del Kpop, el cantante de 29 años tomó el país por asalto cuando ganó el concurso musical de TV Chosun, Mr. Trot. Serie muy famosa en Corea en marzo de este año. Desde entonces ha ganado premios, ha aparecido en televisión, películas y comerciales. Umji de G-Friend detiene sus actividades grupales por el momento debido a daños en los músculos y tendones de las piernas. Source Music, agencia de G-Friend, dijo Además se disculparon con sus fans ya que se estaban preparando para sus apariciones de fin de año. Mientras tanto, G-Friend comenzó su actividad de regreso el mes pasado con el lanzamiento de su álbum regular, Wall Prince Night. Twice lanzará Cry For Me el 18 de diciembre. La canción estrenada en los MAMA 2020 ya tiene fecha. Estará acompañada con una serie de teasers que comenzarán este 14 de diciembre. Actualmente Dynamite Holiday Remix se encuentra dentro del top 5 en iTunes de Estados Unidos ocupando el lugar 3. Taehyun de BTS ha superado los 2.000 millones de seguidores en Spotify con solo dos OST acreditados en su cuenta. My Time de Jungkook ha superado los 90 millones de streams en Spotify. Hwasa de Mamamoo colaborará con Umjoon Hwa en su próximo comeback, el cual se lanzará el 22 de diciembre a las 6 pm tiempo de Corea. Sabemos que las dos idols formaban parte del grupo de chicas del proyecto Refound Sister para el programa de variedades de MVC How Do You Play junto con Lee Hyori y Jessie. Boy With Love de BTS es ahora la primera canción de un grupo en superar los 1.5 billones de puntos digitales en Gaon. Dynamite también ha superado los 600 millones de puntos digitales en solo 16 semanas, convirtiéndose en la canción del 2020 más rápido en lograrlo. Treasure cantará el tema final del anime Black Clover titulado Beautiful. La banda sonora oficial se lanzará el 5 de enero del 2021. Park Kyung-ho, antes conocido como Sogong de Top Dog, confesó que se sintió intimidado por sus antiguos miembros y por ello trató de saltar por una ventana y acabar con su vida. En un video ahora eliminado en el canal de YouTube Idol Olympics, reveló que pasó por momentos difíciles como miembro de Top Dog, ahora conocido como Shino T. En cuanto a críticas de que se convirtió en un cantante de trot porque fracasó como idol, dijo lo siguiente. ARMY ha comenzado recientemente una protesta contra los planes recientes de Big Hit Entertainment con BTS. Enviaron un camión de protesta al edificio de la compañía para informar a la empresa de la oposición que tienen. Protestan contra la producción del próximo drama juvenil de BTS y pide el cese de esta producción. ARMY también está absolutamente en contra del concierto y las protestas del sello conjunto. Piden parar el concierto conjunto que tiene con Big Hit Labels. Anteriormente se conoció que ARMY realizaría un boicot del concierto debido a varias razones. Citando los precios elevados, la falta de consideración por ARMY, así como la campaña que hizo uso del nombre de BTS para promocionar. Big Hit Entertainment aún no se ha pronunciado tras esta situación. Lastimosamente, otro idol ha dado positivo en el test de C-19. Se conoce esta información porque la propia agencia de Xiao Top Media realizó un comunicado dando esta noticia. Asimismo, Top Media también informó y dio actualizaciones sobre Vito y Coquiol. Diciendo que habían progresado en cuanto a su autocuarentena y las indicaciones médicas. También finalmente dijeron que luego de realizar dos semanas de cuarentena, Vito había dado negativo para C-19. Y Coquiol había dado positivo pero estaba asintomático por el momento. Debido a que Coquiol se encontraba asintomático y no se encontraron riesgos de contagio, las autoridades médicas decidieron darle de alta y reanudar sus actividades, pero deberá quedarse en cuarentena obligatoria y someterse a más pruebas para confirmar los hechos. Ice One revela el dance practice del MV Panorama. BTS ha superado los 6 billones de vistas en YouTube este 2020, solo en videos musicales, convirtiéndose así en el artista más visto del año en la plataforma. Es la primera vez en la historia de YouTube que un grupo supera esta marca en un año. La revista Time revela su lista de las 10 canciones de K-pop que definieron el 2020, sin ningún orden en específico estas son Asimismo también reveló los 10 álbumes de K-pop que definieron el 2020 y estos son KBS revela el line-up para el festival de invierno KBS Zone Festival. La alineación de este año incluirá a los idols de K-pop como BTS, TWICE, Temin The Shiny, Pool Kim, Seventeen, NCT. También habrá etapas de colaboraciones para JY Park y Sun Mi, los veteranos del trot Kim Jong-ja y Sul Eun-do, y Jessie junta a Jackson Wan de GOT7. Mientras tanto, Gayo de Chukje saldrá al aire este 18 de diciembre, 8.30pm, tiempo de Corea. El evento será presentado por Junho de TVXQ, Chao Noh de Astro y Shin Jae-un. 8. Canción de IU junto a Suga ocupó el puesto 1 en la lista de fin de año de Bugs y Dynamite el puesto número 2, a pesar de que se lanzó en agosto. BTS tiene 4 entradas en la lista, la mayor cantidad para cualquier grupo, Dynamite en el 2, Boy With Love en el 36, On en el 63 y Savage Love Remix en el 69. Joji Sun, anteriormente líder de Wanna One y quien ahora promociona como artista en solitario de LM Entertainment, acaba de ser dado de baja de su servicio militar este 13 de diciembre, y ya ha anunciado su primera reunión de fans en línea, el próximo 25 de diciembre y esta tiene como título Christmas Story. BTS encabeza la lista de diciembre en el índice de reputación de marca para grupos masculinos, convirtiéndose en el grupo más popular del mes de diciembre. Park Sodam y Lee Sun-ji serán los presentadores de la ceremonia de los Golden Discs Awards el 9 de enero del 2021, mientras que Lee Da-hee y Sun-ji-kyun presentarán la transmisión el 10 de enero. Los artistas serán animadores de la ceremonia por segundo año consecutivo. BTS superó los 34 millones de oyentes mensuales en Spotify, extendiendo su récord como el acto coreano con la mayor cantidad de oyentes mensuales en la plataforma. El cantante, actor e integrante del grupo de chicos 2PM, Chan-sun, abandonará el ejército a partir de este 14 de diciembre, pero mantendrá su estatus de soldado activo hasta el 5 de enero. Según el diario surcoreano Star News, este día Chan-sun procedió a tomar sus últimas vacaciones mientras servirá en el ejército el 13 de diciembre y será dado de baja sin regresar a la base. Hackean cuenta de Twitter de la fallecida Gu-Hara y dejan una publicación. Este post se escribió a las 12.51 am, solo se escribe un mensaje sin sentido. La nueva publicación en la cuenta de Hara ha provocado la molestia de los fans, quienes han comenzado a dejar sus comentarios en el reciente post, alegando que esto no es una broma y que libere de inmediato la cuenta. BTS se clasificó como el segundo mejor artista en general en la lista de fin de año de Lime Music Japón. Dynamite, Stay Gold y Your Eye Still lideran el top 3 entre las mejores canciones de actos coreanos en la plataforma. Y bueno K-popers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos K-popers. Nos vemos hasta el próximo video.